La Junta Departamental Vamos a seguir teniendo problemas El miembro interpelante va a ser el Edil Del Partido Nacional Diego Rodríguez Con el cual estamos ya en contacto Bienvenido Rodríguez No lo estamos escuchando Rodríguez A ver si tiene silenciado el micrófono Edil No, no Ahí lo escuchamos, se ve que era un tema de acá Gracias No hay nadie, eso es la cola Primero decir que el miembro interpelante Va a ser el Edil Javier Barrios Vamos a repetirla El miembro interpelante va a ser el Edil Del Partido Nacional Diego Rodríguez La televisión me respeta Se ríe conmigo, no de mí Estúpido La intendenta a nuestro entender Está utilizando la intendencia Como plataforma política Por distintos hechos que vinieron sucediendo Como por ejemplo Para recordar un poco lo que fueron aquellas Cartitas alusivas En los 50 años de la Fuerza Política Frente Amplio Tenemos la escena Sí La vemos Blancos y colorados sostienen que la decisión de la intendenta Lesiona la calidad institucional Es lo de siempre Resulta absolutamente inconveniente confundir el rol de dirigente político con el de jerarca No se puede poner al servicio de un partido político es la intendencia de Montevideo Vámonos a politizar El comité departamental del partido colorado Le solicitó a Carolina Cose Que desista de distribuir los alimentos Y unas cartas que la propia intendenta instó a que los militantes Escribieran en las donaciones Para recordar un poco lo que fueron aquellas cartitas Vamos a ponerle una pequeña cartita Y que llegue La carga Frente Amplista Vamos a repetirla Y que llegue La carga Frente Amplista Es un poeta En el relato La propia intendenta Se hizo presente en distintos comités de base Diciendo que iba a utilizar esas donaciones para las ollas populares Con personal de la intendencia Política con P Minúscula O aquel mural que se pintó en el cementerio de La Teja En donde obviamente es un predio y un cementerio público En el cual está prohibido realizar ese tipo de acciones Bueno, la intendenta se hizo presente Sacándose fotos y celebrando tal actividad Y vamos al té El mural en homenaje a Vázquez fue organizado por la brigada Andrés Di Pascua Y quedó pintado en el barrio La Teja de Montevideo La brigada Di Pascua hace muros en la ciudad Que transmitan actualmente un mensaje Un chorizo Sacá mi esta para el despacho Se nota mucho ¿Puedo sacar esto para la foto? Y también llamar a toda la población Que aunque haya más espacio para esas compras Usé la pauta ¿Puedo sacar esto para la foto? Manijeros con intenciones de manijear al santo botón A usted le falta calle, le falta swing, le falta plena, le falta sabor Ni que hablar lo que es el canal TV Ciudad Un canal público pago con los recursos de todos los contribuyentes de Montevideo Que sin duda se dedican en distintos programas a bajar línea y utilizarlo como un comité de base televisivo Yo siempre digo que es un comité de base Por lo tanto consideramos que la intendenta se aparta de lo que son sus funciones Y se dedica a hacer una especie de campaña diferente a lo que tendría que hacer Como por ejemplo es llevar los servicios básicos a los barrios Porque si salimos un poco de lo que es el centro, Ciudad Vieja, el cordón y la zona costera Realmente existen dos Montevideos En donde existen barrios completamente abandonados Sin servicios básicos, donde la intendencia no ingresa Sin iluminación, sin saneamiento Sin servicios de limpieza Lo siento como un boxeador Al que le pegaron esta grogui en el medio del ring Y no sabe bien todavía para dónde agarrar Cómo acomodarse No podemos estar de acuerdo con la gente que no vaya a laburar O vaya y haga como que labura ¡Alabar! No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar Lo que va a laburar Y la verdad hace como que va a laburar Tentate a disfrutarlo totalmente Y difundilo Y difundilo